Exactamente como decís, detrás del Hotel Ejército de los Andes, hoy 11 y media de la mañana, en un barrio que se llama Nueva Alborada, una de las personas del barrio fue arrojar basura en un descampado que también se ha formado un basural y ahí encontró el cuerpo de esta mujer que por el alto grado de descomposición que tiene, piensan que lleva una semana muerta. Llegó policía científica, está entendiendo la causa del fiscal Gustavo Pirrelli, y lo que descubrieron es que el cuerpo ha sido arrastrado desde adentro del basural. Lo que resta determinar ahora es la identidad de la mujer, su edad, porque ha sido atacada por los perros del barrio y realmente estaba en muy mal estado ese cuerpo. Tienen que ver si esa mujer murió en el lugar, si esa mujer fue asesinada y llevada al basural. Los vecinos lo que dicen es, es un barrio chico que no es una persona del barrio porque se conocen todos. Así que bueno, la investigación está comenzando, Pirrelli entra de licencia mañana y esta causa la va a tener la fiscal Claudia Ríos. Primero hay que determinar la causa de la muerte, la identidad de la persona, y ahí se va a poder tener más datos. Julián. Ser atacada por los perros está en un estado, el cuerpo tal que científica no pudo ver en ese momento si tenía algún orificio, si tenía algún golpe, cosa que por ahora no se sabe nada de la causa de la muerte de esta mujer. Te quería preguntar si coincide con la averiguación de paradero de alguna mujer que haya desaparecido con respecto a la fecha, llevándolos una semana, diez días atrás. No hasta este momento, donde están investigando las distintas averiguaciones de paradero, pero no lo tienen ligado a ninguna averiguación hasta este momento. Bueno, nadie tampoco, bueno, no se sabe. No, porque no hay nada del cuerpo, no, no, absolutamente, y tampoco, a ver, sin dar detalles escabrosos, pero no hay un rostro para buscar porque solamente la parte de la cintura para arriba han quedado los huesos de esta mujer. Así que tampoco la ropa ha dado ninguna precisión. Policía científica se ha llevado el cuerpo, se va a investigar, se va a tratar de descubrir primero la identidad y después la causa de la muerte, pero por ahora no hay absolutamente ninguna pista que lleve a la identidad o a la causa de la muerte de esta persona. Muy bien, te agradecemos, Julián, tu información. Muy amable. Hasta luego.